Guatemala Guatemala Blue Stil de Atario Pace Ya bastan los récords escribí Stop Nuclear con Utsis la Mujeres El Daniel Spies al Lobby Greenhouse San Cristóbal la Vibra Positiva Freddy Evans y también Animal Tina Esperando la hora en que te pueda tener Siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger El paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar En cada viaje donde sea tú me vas a acompañar Aún inspiras esta hora que vamos a tocar Y el Bach te canta así Guatemala Blue Stil de Atario Pace Ya bastan los récords escribí Stop Nuclear con Utsis la Mujeres El Daniel Spies al Lobby Greenhouse San Cristóbal la Vibra Positiva Positiva Freddy Evans y también Animal Tina Nunca jamás te lo vengas porque yo te quiero aquí No quiero perderte nunca pues lo voy a lamentar Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien o sin mar Estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande, tú estás y yo no te puedo cargar Unidos todos los azores para cantar para ti Si tú no me compres así lo voy a decir Y que toque, que toque, que toque Esperando la hora en que te pueda tener Siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger El paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar En cada viaje donde sea tú me vas a acompañar Aún aspiras esta hora que vamos a tocar No quiero perderte nunca pues lo voy a lamentar Nunca jamás tú me dejes porque yo te quiero aquí Oscuridad intensa siempre se mirará en tu interior Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien o sin mar Estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande, tú estás y yo no te puedo cargar Unidos todos los azores para cantar para ti Si tú no me compres así lo voy a decir Y como suena el bacte Guatemala, Blue Steel de Adario Pace Ya basta, los récords es Grimmie Desktop, Nuclear, Coconutsis, La Mujeres El Daniels y Sanlo y Grimmie San Cristóbal la vibra positiva Positiva Betty Evans y también Animal y la tubos mal Música 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 Música